...de las manos, me voy con la suba punta. Acatamos las mechas, todos acá, y nos tiramos las mechas si es necesario, chicos. Acá estamos en Farnet con Coqui, ya saben, se pueden conectar con nosotros todas las aplicaciones de PLX Pulsos disponibles para que las descarguen en su sistema operativo y además se pueden conectar con nosotros a este número. Sí, 351-859-0858. Muy bien, 351... Usted lo lee, porque yo todavía no me lo sé. A ver, señora, si... 351-8. No, no me lo sé. Perdón, no tengo memoria, todavía estoy pensando en Farnet de Tomate. Me ha pasado de dar mi teléfono personal. A ver, confundida. ¿Usted lo sabe, Olima, no lo lea? 351-859-0859. Es complicado, es complicado. Es muy fácil. 351-859-0858. Es medio un trabajo de lengua. Y nos cuentan dónde están escuchando la radio, foto, audio, todo lo que quieran para participar de Fernet con Coqui, que es una fiesta que celebramos toda la fiesta. ¿Qué le pasa a Yanina a la Torre? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vive en paz, un poco tranquila? La criticó a Jimena Varón por el tema de irse a pasar la cuarentena con el muchacho... Osvaldo, la tiene Osvaldo. Osvaldo. La criticó a Yanina a Jimena. Sí, a Yanina, que no sé, ya tiene su vida como para ocupación. ¿A quién lo criticas a Yanina? A mí creo que nunca me critico. ¿Pero por qué critico? Le dijo, no, se están tocando, tiene que haber aislamiento. No, es un perro viejo. No come, no deja comer. Pero creo que los padres de una misma criatura sí se pueden ver cuando se detrás. No lo sé. Pero ¿por qué no se... O un araquiri. O un araquiri. ¿Cómo lo critica el marido, que anda con hombres, mujeres, con hombres? Bueno, pero lo que ríe a Yanina a la Torre es eso, el escándalo, después se queja del escándalo. Y ahora le mandó una carta de documento a Bendita para que no la incluyan ni la nombren en ningún informe. Le ha llegado a Canal 9, a Beto Cacela y a la profesora. La Gina es un personaje. Acabo de girar mi cuello y vi justo la pantalla de intruso. Claro, la trajeron a Débora porque no está la Tauro. Son todos hombres, tan machistas la cosa. Sí, la cosa suena raro. Están hablando de Susana Jiménez, pero bueno. Estamos mezclando todos a Yanina. Lo de Yanina a la Torre, digamos que también generó cierta polémica. Incluso ahora también es protagonista porque mostró un mensaje que le había mandado Alberto Fernández, el mismísimo presidente. Ah, eso sí es más complicado. Yanina le pregunta si puede circular con unos permisos que ella tiene. Dijo sí. Y abajo en broma el presidente le dice, si tenés algún problema, decíle que venís de parte mía. ¿Usted tiene celular de presidente? No. Yo tampoco. Roberto Marramó lo tiene por decir. No, pero lo que hace el presidente de la nación, Alberto Fernández, mucho es contestar los tuits de las personas. Ah, pero fue por Twitter o por WhatsApp. Esto es un mensaje de WhatsApp que lo mostró en LAM. Claro, ahí. LAM. Ahí eso hubo mal de mostrarlo y además el presidente también, ya no era, ah, Albertito, ya ahora es el presidente de la nación, debería mandar cierta, como se dice, la investidura presidencial, respetarla. Igual que bueno, su hijo dando un vivo de Instagram, chicos, una fiesta electrónica, desde la Casa Rosada. Está complicado el tema. Pero bueno, qué sé yo, no nos metamos en política porque... Pero bueno, todo está mezclado, ¿viste? Está todo mezclado. Comenzamos hablando de Janina Latawar y ahora parece que no se la puede nombrar. Betita que se dedica como medio programa en hablar de Janina. Eso es lo que dice ella, que es un acoso sistemático. ¿Cómo hizo, no? Hace rato. En poco tiempo logró que siempre lo que ella dice repercute. También ha construido un personaje, como que si yo mañana empiezo a hablar mal de todo el mundo y digo, ¿por qué vos? Y tal cosa. Y debe saber secretillos y costitas. Y me parece que es parte de un personaje. Y la guerra con Benito viene hace rato. Claro, sí, sí, sí. Hace unos añitos yo veo a Benito y está como con Beto ahí. Bueno, viene también justamente en el programa de Mirta Legrán, donde se enfrentaron y ella comenzó a llorar. Y ahí ella lo acusa a él de distintas ataques, justamente. Bueno, el nombre sistemático, el término que usa Janina, como que están emperrados con ella, ¿no? Acá llegaron un par de mensajes de Janina Infumable, no hablan de Janina de la Torre, la Cacatúa, justo donde hay unas cartas. No, ahí están las Cacatúas de fondo. El tema es que, bueno, después de la situación personal también, que se ventiló de María y bla, bla, bla. Es como que, bueno, no le importa nada. Genera polémica, le encanta, mi amor. No se queda atrás. En lo personal también es bastante eso. ¿Sos vos la del pájaro? No, no, no. Te juro que pensaba que era vos. Lo puso verengosa, pero me asusté, ¿no era yo? Dije, ¿a vos? Dije, el pájaro en la mesa. Hablamos de salir a la torre. Por del asco de la... Con la primera voz, Coqui Ramírez.